Vamos a complacerlos con la cumbia lorana, sí señor, para la gente que vino a bailar y disfrutar esta noche Taca, 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 taca ¡Vamos a bailarla! ¡Viene! Vamos a bailar y que se llene la pista, sí señor Con esta canción vamos a sobrar exclusivas Subimos y subimos y nadie nos va a bajar la R15 La raza loca, los niños locos rinconeros, los niños brother, cafetero, los niños sin amor Son los escuadrones que quieren el tema de la lorana con sonido pirata Taca, 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 taca ¡Viene, viene, 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 viene para toda la bandera Cumbia, pera, sonitera, piratera, payaquera, que la baila, que la goza ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Venga ese sabor! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! ¡Vaya, pa' acá! Y taca, 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 taca ¡En la raza loca! Vamos a sobrar exclusivas Todos los casiminos Llegaron los casiminos Chimichi Lázaro Pelado Galán El Red Sergio Sipis Viene, 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 viene para toda la bandera Cumbia, pera, sonitera Ándale, bocho Toda la banda Así te la baila Son los destructores San Gregorio El barrio El gato El dolo El mazo El gui y el chapo Cumbia, para el gel El joker El rojo El mocho El choco El guanchita Y todas las bandas que faltaron Siempre para allá Siempre para acá Pa allá Pa acá Todo el imperio Son lideros del CTV Son lideros del Momento TV Papá Para publicidades Pepe Atrizco Puebla Ya lo dijo Lo dijo Goku Lo configuró Vegeta Sampito Pierdo El mejor del planeta El Juanito Moyoli Osito el Grinchito Es el Perusi Eh, eh, eh Póngale sabor Para Mamoli Bet Allá en Nueva York El escuadrón de la raza loca Los niños brother Y pura raza loca Vamos a cerrar En exclusiva Los Ocos Rojos San Gregorio Pacho Sampa El Pato Elfer Manzano y el Charmin Y toda la bandera Cumbia, pera Sonitera, piratera Payaquera Que la abuela Que la casa Allá en la pista Y taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Para publicidades Pastrana Mira mi Kiris Se prendió la fiesta Con esa canción Se damos Cumbia para Adrián Ese es Oscar Lupita Mayri La pequeña Evelyn Que ya nos acompaña Siempre con pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Dulces y garros Pollitos, dulces y garros Sonrisas, micheladas Oshis Micheladas y el famoso Charlie ¿Dónde anda el bocho? ¿Dónde anda el bochito? Eso, 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 eso ¡Ah, bocho! Amiéntate la recua mi bocho Vamos a saludar El batón, el cabio, el cielo Es un motón Ándale, broto Rotuna rosa Y la más hermosa La hermosa San Vicky Vamos a saludar Vamos a saludar El famoso Con 11 volcanitas Y su amorcito, la Vanecita Ramírez, seamos de por vida La princesa talibana Póngale sabor Venga la lorana Venga la lorana Esa canción ya la toca mi computadora Sin disco duro ni memoria Venga la lorana 7 de mayo San Nicolás De los ranchos Sonido la changa Sonido la changa Sonido caricia Invita el famoso Pizarrí Eh, 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 eh Taca, 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 taca Échale bocho Échate el paso del pedito Mi bocho Ahí va el paso del pedito Eh, 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 eh Póngale sabor A bocho Baila la cumbia Todas las páginas que están el día de hoy El barrio ahora para el barrio Efecto sonidero Ciudad de México presente Ángel Torres La voz Pá allá Pá acá Pá allá Pá acá Eh, 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 eh Taca, 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 taca Mira nomás Producción de Scatorrito Hoy con sonido pirata Pá allá Pá acá Pá allá Pá acá Eh, 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 eh ¡Uh! Me quito la mano ¡Venga ese sabor! Eh, eh, eh ¡Uh! Si tuvieras la papelería Te regalaría cinco paletas Pero como no las tengo Te regalo cinco letras Te amo mi Brenda De parte del famosísimo ¡Aquí! Gracias loca La casita de los reyes ¡Eh, eh, eh, eh! Échale bocho Échale bochito ¡Eh, eh, 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 eh! Hoy nomás Taca, 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 taca Ándale cotorrito Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia en veras sonideras, que la baila, que la cosa y esa pista Bebe leche, bocho, bebe leche, bebe leche, bocho, bebe leche Ah, bocho, aviéntese el pasito del beso corazón, mi bocho Aviéntese el pasito del beso corazón, mi bocho Del cerezo cholula salimos, de nuestra vida raza loca venimos Volvera, anque, huiri, enano el güero, el volado, pura raza loca, pura raza loca Taca, 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 taca Un son de este seamos a toda la raza loca, la R15, toda la R15 Sin amor, rinconeros cafeteros, el ritmo del huepa, el famosísimo coraje Santana sabe el güero, el vigno, pura raza loca A bocho El paso del caballito, mi bocho A bochito Échale sabor Viene para toda la banquera Ese bochito, ese Luis Miguel de los Unidos en México Ese del bocho de Caprio A cabón A bocho Abochito 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 Abochito